Se premiaba al más orejudo, al más grande, al más diminuto, a la mejor pareja niño-perro, al viejito más marchoso. Pero el galardón que todos se querían llevar era el del macho más guapo del lugar. Entre los aspirantes, muchos nervios. Los más presumidos se acicalaban antes de salir. Los más aplicados ensayaban sus habilidades. A los más nerviosos se les secaba hasta la boca. En fin, llegaba el momento. Comenzaba el concurso. Más de medio millar de perros desfilaban ante un jurado que no lo tenía fácil. Había para todos los gustos y colores, chuchos y perros de raza. Pero cualquiera podía llevarse el gran premio. Ese es muy bonito. ¿Crees que vas a ganar? ¿Qué crees que tiene tu perro para ganar? Amor de madre. Porque es el más guapo, porque es el más grande y porque es el más bueno. Pero solo había medallas para tres. El oro se lo lleva Orión, un galgo con una triste historia de maltrato y abandono. Le coloca la medalla a la actriz Paloma Cela, que tiene claro por qué le han elegido. Porque yo creo que todo el mundo se ha muy coincidenciado con lo que le pasa a los galgos. La plata es para Rocky, este bellezón sin raza. Y el bronce para Fito, un adorable doggo de burdeos. Los beneficios para ANA, la Asociación Nacional de Amigos de los Animales. El año que viene, más.